La Subdirección de Formación Continua, en coordinación con Mejor Edu, implementa 12 intervenciones formativas organizadas en tipos, con diferentes metodologías y finalidad, derivadas de los programas de formación de docentes y directivos en servicio 2022-2026, las cuales son implementadas a través de sus 26 Centros de Maestros en el Estado de México, con el fin de contribuir al desarrollo humano y profesional de maestras y maestros en sus distintas funciones como docente, técnico-docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de educación básica. Estas intervenciones formativas favorecen el diálogo, el intercambio de experiencias derivadas de la práctica docente, de saberes y conocimientos, así como el trabajo colaborativo vivencial resultado de la interacción personal que conduce a la reflexión y que permite una movilización, resignificación y fortalecimiento de los conocimientos. De esta forma, se busca promover relaciones pedagógicas que impulsen la reflexión y acción colegiada a fin de incidir con ello en la configuración de su práctica educativa y favorecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Subdirección de Formación Continua